¿Qué es el desarrollo humano? Es solamente las cosas básicas que hacen los animales y es preocuparse por trabajar exclusivamente, por comer, por tener un techo y por tener un vestido. ¿Qué es lo que hace la mayoría de la gente? Eso. La mayoría de la gente vive trabajando por comer y poner un techo y viven toda la vida haciendo eso. Eso es lo que hace el cerdito durante toda la vida. El cerdito nunca dice, ¿yo cuándo será que tengo un chiquero así de grande? Él jamás se imagina soñando y diciéndole a su especie que él puede progresar. Él solamente está esperando que le llegue su Navidad. Y a mí me habían enseñado a hacer lo mismo. Me habían enseñado a ir de mi casa al trabajo, del trabajo a la casa, a estar siempre en la misma rutina. Y nunca me había oído yo a un profesor diciéndome, la vida es de sueños, el mundo es de soñadores. Yo nunca tuve eso. Y entonces cuando entro a este negocio se empiezan a despertar los sueños. Y Drosher ya me había dicho en algún libro que la diferencia entre los seres humanos y los animales es que los seres humanos soñamos, los animales no sueñan. Entonces hay mucha gente que a mí me dice, ¿cómo hacen para hacer este negocio? Me dice, yo no sé, ¿qué es lo que a mí me pasa? Y yo sí sé lo que le pasa. Le falta un sueño. Le falta salir de la escala primaria que señalaba Maslow para humanizarse. Para encontrar un porqué luchar, para encontrar un porqué hacer lo que haya que hacer para lograr un sueño. Un sueño de estar con la familia. Un sueño de estar con los seres que amas. Un sueño de hacer lo que tú quieres hacer. ¿Dónde está mi hermano? Por aquí debe estar mi hermano y yo lo traje para que estuviera en esta convención. Porque uno a esta convención, él tiene cuatro niños y yo amo a esos niños. Yo hice este negocio por ellos. Yo hice este negocio. Yo hice este negocio por la gente que quiero. Yo hice este negocio para que a ellos nunca, nunca les falte nada. Para que ellos nunca vayan a sufrir. Yo hice este negocio por la gente que quiero. Y cuando yo voy a una casa y les cuento el negocio, yo quiero que ellos sueñen. Porque me parece que si yo les ayudo a soñar, ellos van a encontrar el camino que yo encontré. Yo te reto hoy a que te hagas diamante por la gente que amas. Yo te reto hoy a que te hagas diamante por los hijos que tienes en la casa. Yo te reto a que te hagas diamante por la gente que está esperando allá afuera que tú le des una esperanza en la vida. Yo te reto a que te hagas diamante para que ayudes a otras personas. El día que tú te hagas diamante, le vas a hacer un aporte a este país impresionante por encima de todos los que se quejan. El problema de este país es la pobreza. Y cuando tú te hagas diamante, va a haber un pobre menos en Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!